¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a explicar rápidamente cómo es el negocio de Mr. Tarros en la práctica. Digamos que tú ya pasaste el filtro de hacer distribuidor, ya eres distribuidor oficialmente, hiciste tu inversión, estamos ya fabricando tus primeros tarros que te incluye cada distribución. Digamos que comenzaste el negocio, que ya pones publicidad en Facebook porque te abrimos una página, ya empezaste a recibir chat de WhatsApp, en la modalidad WhatsApp Business, porque ya los clientes de tu localidad o ciudad o región te requieren que les muestres y les expliques qué más es el tarro. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Digamos que tienes un cliente que te pide 12 piezas o 24, y es el mismo logotipo. Digamos que fuera este tarro de litro, que se le denomina tarro alto, y que el logotipo viene siendo este, que este está, por ejemplo, grabado en grabado San Blastro. Hay diferentes tipos de grabados. Digamos que fue en serigrafía una tinta, en un tarro azul. Entonces, de tu stock que ya prepagaste, nosotros descontamos esas 12 o 24 piezas que ya vienen prepagadas por ti. ¿Qué es lo que tienes que pagar adicional? Porque tú ya dejaste prepagado un tarro natural, con serigrafía una tinta, mínimo 12 piezas para personalizar. Si ese fue el caso, porque son 12 o 24 en el ejemplo, ya no incluye más. Pero si lo quieres de color como este, tienes que pagar adicional el costo del color. Si el cliente lo quiere grabado, tienes que pagar el costo adicional. No tú, sino tu cliente. Pero estamos hablando de la relación de Mr. Tarro contigo. Entonces, y el envío. No es más. Si el tarro fuera completamente color aluminio, y fuera serigrafía una tinta, y son 12 o 24 piezas, se te envía, y lo único que incurres es un gasto de envío. Nada más. No tienes que pagar absolutamente más. Obviamente, ese stock se va a ir descontando, tanto de tarros de mayoría como de tarros individuales. Yo te sugiero que cada vez que haya una caja, cada caja trae 12, hagamos corte y te podamos estar enviando cada 12 piezas, cada caja, el pedido o pedidos que tengas de tus diferentes clientes. De esa manera, trabajamos correctamente. Si te va a agotar el stock, vuelves y recargas, como cuando vas y recargas tu celular, vuelves y pagas otro número determinado de tarros, que pudiera ser que a lo mejor ya en ese orden de ideas, te ha ido tan bien que vas a escalar a la siguiente distribución, que es de 500 tarros, o a la de 1.000 o a la de 2.000, que te da el derecho a tener hasta dos ciudades o dos estados continuos. ¿Listo? Bueno, no es más. Espero que haya quedado claro la metodología y la forma en la práctica de cómo se trabaja con tu stock de tarros. Gracias.